Para los que no creían Muchacha, coquitos claros Mira lo que quiero, yo ser todo ello Venga muchacha, coquitos claros Mira lo que quiero, yo ser todo ello Primera vez que he enamorado Estoy sufriendo por tu amor Venga a mi lado y dame un besito Que no me importa que tengas dueño Venga a mi lado y dame un besito Que no me importa que tengas dueño Hay que hay amor dentro de mi pecho Quiero decirte, pero no puedo Dame un poquito de tu confianza Para decirte cuando te amo Dame un poquito de tu confianza Para decirte cuando te amo Miguelito Herrera, consentimiento Quiebra Confecciones Peris Cruz Lima, Perú De los gataños que era risueña Inconocido y me enamoré Linda muchacha, coquitos claros Mira lo que quiero, yo ser todo ello Linda muchacha, coquitos claros Mira lo que quiero, yo ser todo ello Primera vez que he enamorado Estoy sufriendo por tu amor Venga a mi lado y dame un besito Que no me importa que tengas dueño Venga a mi lado y dame un besito Que no me importa que tengas dueño Aquí hay amor dentro de mi pecho Quiero decirte, pero no puedo Dame un poquito de tu confianza Para decirte cuando te amo Dame un poquito de tu confianza Para decirte cuando te amo Aquí estás en mi mente Y no puedo olvidarte Mientras que no estás de sueño Que me desabrazarte Aquí estás en mi mente Y yo no puedo olvidarte Que no es verdad de sueño Que me desabrazarte Laura García Y la familia Herrera García En Huacabamba Aquí estás en mi mente Y yo no puedo olvidarte Mientras que no estás de sueño Que me desabrazarte Aquí estás en mi mente Y yo no puedo olvidarte Mientras que no estás de sueño Que me desabrazarte Padilla Producciones ¡Eso sí! Guillermo Torres ¡Ay, la payeque! ¡Salud, salud! Salud, 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 Gracias por ver el video.